Y para Tuquilla Perú, Eva Mesa. ¿Y qué pensabas tú que toda la vida te iba a rogar? Pues déjame decirte algo, que esta vez te equivocaste. Con lágrimas en los ojos muchas veces yo te supliqué, para que no te alejes, sabes muy bien que te quiero, pero sin embargo te fuiste sin decirme ningún adiós. No te importó mi llanto, espero nunca regresar. Con lágrimas en mis ojos muchas veces yo te supliqué, para que no te alejes, sabes muy bien que te quiero, pero sin embargo te fuiste sin decirme ningún adiós. No te importó mi llanto, espero nunca regresar. Nunca más regreses por mí, adiós para siempre ya, otro amor verás por mi amor. Ahora solamente te digo, ya fuiste tú para mí, esta vez te equivocaste, eso, para mí es, 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 es. Nunca más regreses por mí, adiós para siempre ya, esta vez te equivocaste, ahora solamente te digo, ya fuiste tú para mí, esta vez te equivocaste, eso, para mí es, 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 es. Con lágrimas en mis ojos muchas veces yo te supliqué, para que no te alejes, sabes muy bien que te quiero, pero sin embargo te fuiste sin decirme ningún adiós. No te importó mi llanto, esta vez te equivocaste. Nunca más regreses por mí, adiós para siempre ya, otro amor vendrá por mi amor. Ahora solamente te digo, ya fuiste tú para mí, esta vez te equivocaste. Nunca más regreses por mí, adiós para siempre ya, otro amor vendrá por mi amor. Ahora solamente te digo, ya fuiste tú para mí, esta vez te equivocaste, eso, para mí. Cuando te hace falta mi amorcito, algún día vendrás por mí, Así tengas amores por doquier, nunca podrás olvidarme. Cuando te hace falta mi amorcito, algún día vendrás por mí, Así tengas amores por doquier, así tengas amores por doquier, nunca podrás olvidarme. Eso, para mí es, es, as, as.